Kahn declaró que estaba orgulloso de Demet. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Aquí los titulares importantes del evento realizado hoy por Kahn Yaman en Argentina. En la entrevista, Kahn Yaman habló sobre las dificultades que vivió en la serie Sandokan. ¿Qué dijo Kahn Yaman sobre su compañera Lana Blor? Aquí están esas explicaciones especiales. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Kahn declaró que estaba orgulloso de Demet. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Aquí los titulares importantes del evento realizado hoy por Kahn Yaman en Argentina. En la entrevista, Kahn Yaman habló sobre las dificultades que vivió en la serie Sandokan. ¿Qué dijo Kahn Yaman sobre su compañera Lana Bluor? Aquí están esas explicaciones especiales. Kahn Yaman, uno de los nombres populares de la televisión turca, hizo destacadas declaraciones en un evento especial donde se reunió con sus fans en Argentina. Yaman no solo compartió detalles importantes sobre su carrera, también hizo declaraciones sinceras sobre su ex compañero de reparto y amigo cercano Demet Ostemir. Estas declaraciones afectaron profundamente tanto a sus fans como el mundo mediático. Estoy orgulloso de Demet. Durante el evento, un fan preguntó, ¿Considerarías participar nuevamente en un proyecto con Demet Ostemir? Kahn Yaman respondió a la pregunta de una manera muy emotiva y respetuosa. Demet no solo es una gran actriz, sino también un nombre que debe tomarse como ejemplo por su determinación y duro trabajo. Sigo sus éxitos y estoy orgulloso de cada paso que da. Compartimos un periodo muy especial juntos y este nunca será olvidado. Estamos trazando nuestro propio camino con nuevos proyectos, pero nuestra armonía pasada con él es muy valiosa para mí. Estas declaraciones revelaron una vez más el respeto, y la admiración de Kahn Yaman por Demet Ostemir. En particular, la frase estoy orgulloso resonó ampliamente en las redes sociales, y una vez más nos recordó la fuerza del vínculo entre los dos. Las dificultades de Kahn Yaman en la serie de televisión Sandokan. En el evento, Yaman también habló de las dificultades que vivió en la serie Sandokan, uno de los proyectos más importantes de su carrera. Este proyecto supuso un punto de inflexión para Yaman, tanto física como emocionalmente. Sandokan no fue solo un papel, fue un proceso de transformación para mí. Llevar el peso de este personaje, comprender su mundo y prepararme físicamente para este papel fue todo un desafío. Pasé meses de entrenamiento intenso, desarrollando muchas habilidades nuevas, desde artes marciales desde el arte hasta la equitación, a veces resultaba agotador. Pero este proceso me convirtió en un actor mucho más fuerte, afirmó, destacando lo importante que era este proyecto para él. El papel de Sandokan también fue un paso importante en la carrera de Yaman en el ámbito internacional. Se afirma que esta serie italiana contribuyó en gran medida al posicionamiento de Yaman como estrella mundial. ¿Qué dijo sobre su compañera Alana Bloor? En el evento, a Khan Yaman también se le hicieron preguntas sobre su compañera en la serie de televisión Sandokan, Alana Bloor. La armonía en pantalla del dúo fue muy apreciada por quienes vieron la serie. Yaman dijo lo siguiente sobre Alana. Alana es una actriz con mucho talento. Su disciplina de trabajo y profesionalismo son realmente impresionantes. Participamos juntas en escenas muy intensas y desafiantes, pero nos apoyamos mutuamente en todo momento. Esta armonía también se reflejó en nuestra actuación en la pantalla. Fue una gran oportunidad para mí trabajar con ella. Estas palabras de Yaman revelaron una vez más la armonía, y el respeto entre él y su compañero profesional. La actuación del dúo en la serie fue recibida con comentarios positivos por parte de la crítica internacional. Momentos especiales compartidos por Khan Yaman y Demet Ostemir En sus discursos en el evento, Yaman se refirió brevemente a sus proyectos pasados. En particular, hizo declaraciones nostálgicas sobre la serie Herli Bird que protagonizó junto a Demet Ostemir. Erkensikus ocupa un lugar muy especial en mi carrera. La energía que capturamos con Demet en esa serie se transmitió al público y nos hizo muy felices. Siempre recuerdo esos días con cariño, dijo. Estas palabras una vez más pusieron de relieve la gratitud de Yaman por sus exitosos proyectos pasados, y la armonía que tenía con Demet Ostemir. Intenso interés de los fans En el evento celebrado en Argentina hubo gran interés por el Yaman. Cientos de fans se dieron cita en el recinto para ver de cerca al actor y plantear sus dudas. Las sinceras declaraciones de Khan Yaman, y la cálida relación que estableció con sus fans hicieron que el evento fuera inolvidable. Yaman agradece a sus fans durante todo el evento y continúa con su amor y apoyo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Estas palabras una vez más pusieron de relieve la gratitud de Yaman por sus exitosos proyectos pasados, y la armonía que tenía con Demet Ostemir. Intenso interés de los fans En el evento celebrado en Argentina hubo gran interés por el Yaman. Cientos de fans se dieron cita en el recinto para ver de cerca al actor y plantear sus dudas. Las sinceras declaraciones de Khan Yaman, y la cálida relación que estableció con sus fans hicieron que el evento fuera inolvidable. Yaman agradece a sus fans durante todo el evento y continúa con su amor y apoyo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.